La bella melodía, quiero que no surjas tú Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela, si no estás tú también La bella de tus labios, del sol y las estrellas Y yo quiero escucharla, si no te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela, si no estás tú también La bella de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío La bella de tus labios, del sol y las estrellas Gracias por ver el video